Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les tengo otro relato tomado del libro de sombras y susurros de los arqueólogos del INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y colegas latinoamericanos de ellos. Este relato en el libro se llama Un evento difícil de explicar. Es del arqueólogo Sergio Grossian Avimeri y sucedió el 29 de abril del año 2012. ¿Qué pasó? Resulta que un compañero, digamos de su equipo, una persona local al parecer muy conocida y muy querida por el pueblo de nombre Enrique Soberanes. Enrique Soberanes falleció y entonces para su homenaje óstumo, su despedida de esta vida, se cremaron sus restos y las cenizas se iban a depositar en un cenote. Para esto se iba a hacer en una ceremonia, digamos, antigua a través de un sacerdote maya al que se le llama men y entonces el men normalmente lleva las cenizas junto con las personas que van a despedir al difunto, ya sea a una cueva o a un cenote, hacen un altar con flores, se dicen algunas palabras, hay una ceremonia y después se depositan las cenizas. En este caso iba a ser en un cenote. Sergio se da cuenta de que el men no trajo las flores y entonces el men, el sacerdote, fue a casa de una de sus hijas para conseguir flores y después iba a alcanzar a las demás personas en la entrada de una carretera. Era una carretera y ahí estaba la brecha, por decirlo, para llegar al cenote, ya que el men, si de repente me dan ganas de decir chamán, pero vamos a respetar las cosas como están escritas, ya que el men no conocía ese cenote. Entonces este Sergio y los familiares de Enrique fueron a la carretera y empezaron a esperar al men y pasaron los minutos, se hizo una media hora, no llegaba, se empezaban a poner nerviosos. De repente pasa un muchacho en motocicleta con una cubeta de flores y lo detiene, le hace señas, lo alcanza y le dice, oye, ¿vendes esas flores? Sí, ah, pues les compra las flores, ¿verdad? Para con ellas hacer el altar y esperan todavía unos minutos a que llegue el men, por fin llega, con algunas flores, caminan, este, iba gente, pues familiares, dos hijas del fallecido Enrique, su hijo Abraham, que parece que iba a ser, digamos, el sucesor de su trabajo y algunas personas del pueblo que lo querían mucho, ¿no? Seguramente primos, amigos y debe de haber sido alguien muy especial, ya que comentan que ese evento, como no es muy común que se haga este este homenaje antiguo maya, que había gente de televisión azteca, había gente, parece ser de un canal local que era el Canal 3, había gente de otros medios que eran revistas, este, etcétera, ¿no? Entonces había mucha gente con cámaras y con celulares y con gente profesional y al llegar al cenote, sacan las cenizas, se iba a empezar el ritual y después del ritual se iban a bajar las cenizas por el cenote, era una profundidad de 12 metros y por allá en el cenote había una pequeña como islote y ahí en unas vasijas iban a depositar las cenizas. Bueno, el men estaba a punto de, hicieron el altar de flores arriba en la entrada del cenote y el men estaba a punto de iniciar la ceremonia, a punto de hablar y mover las manos, cuando de repente una de las hijas del difunto, el difunto Enrique se adelanta, toma la mano del men, digamos que lo detiene, cierra los ojos, en ese momento se ve como si estuviera en trance, ¿sí? Iba a decir poseída, pero no en trance y dice las palabras algo así como en el nombre del padre del hijo y después empieza a hablar en una lengua desconocida. Cuando digo desconocida no me refiero o no nos referimos en este relato a maya, sino algo más antiguo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el hijo del difunto Abraham se acerca a Sergio que es quien relata todo este suceso y le dice mi hermana está hablando en una lengua muy antigua y ellos que son descendientes de los mayas hablan maya. Entonces al decir que habla en una lengua muy antigua o era maya antiguo o era una lengua protomaya, premaya, vaya usted a saber, ¿no? Esto sucede en Yucatán y entonces le empieza como a traducir a Sergio, parecer Abraham conocía también esta lengua, le empieza a traducir y lo que relata es lo siguiente. Mientras todos lo veían asombrados, ¿verdad? Porque empezó a hablar en otro idioma y no sabían lo que decía y esperaron hasta que terminó y esto duró al parecer aproximadamente entre tres y cinco minutos. Mientras Abraham lo que traduce es lo siguiente. Dice, no estamos solos, hay más personas, entiéndase, fantasmas, presencias, espíritus, que los demás obviamente nadie veía. Dice, no estamos solos, hay más personas. Ellos, su color de piel es diferente a nosotros. Eso es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque los descendientes de los mayas en Yucatán, tienen la misma apariencia de los mayas de hace 500, 1000, 1500 años. Entonces, al decir que su piel es diferente a la nuestra, ¡guau! Entonces, ¿quiénes eran? ¿Era una piel más oscura? Así como los solmecas. ¿Eran descendientes de africanos. O por el contrario, a lo mejor era piel blanca. Uno no sabe. Hay relatos, ¿verdad? De vikingos que llegaron por acá, etcétera. Entonces, bueno, dijo que su piel era diferente y que usaban taparrabos, pero, o sea, el calzón, para que se entienda, ¿no? El underwear, porque nos escucha alguien que vive en Estados Unidos, este, Inglaterra, Canadá, etcétera. El underwear que usaban, que usaban un taparrabos, pero que el taparrabos no era de tela. Era de vegetales. Probablemente, esto ya es de mi cosecha, probablemente de palma. Entonces, imagínate una cultura tan antigua que todavía no descubre, digamos, las fibras como el algodón para hacer tela. O sea, tienes que regresarte atrás, no sé, 2.000, 2.500 años o más, para que tu ropa sea con fibras naturales, con vegetales, que se vea tu calzón verde. Y dice que también hay animales, por lo menos, dice que había uno rayado o pintado, que pudo haber sido un jaguar, que todavía existe por allá en esos lugares. O, si nos fuéramos muy, muy, muy lejos en el tiempo, podrías pensar en un tigre. Claro, estaríamos hablando de épocas por allá de cuando los mamuts, tigres, dientes de sable, etcétera, y el otro. Dice que es un animal, también felino, negro, probablemente un jaguarundi, que es un jaguar negro, lo que nosotros diríamos una pantera, una pantera negra. La chica que habla en esta lengua sigue hablando, de repente, por momentos, abre los ojos, y cuando abre los ojos, sus ojos se ven como de color blanco, porque las órbitas están, este, digamos, hacia arriba del ojo, como, como en trance, ¿no? Este, toma la mano del men, la junta con la suya, hace ciertos movimientos con los brazos sin soltar la mano del men, y de repente, termina. Y es como si volviera en sí, ¿no? Como si saliera de ese trance. Después de eso, el men dice unas palabras, me imagino que muy breve, porque después de lo que dijo la chica, pues ya qué más, ¿no? Este, y entonces, se disponen a bajar las cenizas, va Sergio, van otros arqueólogos, algunas personas se quedan grabando con cámaras, obviamente todo esto fue grabado, por lo menos por cuatro o cinco cámaras de video, además de fotos, y algunas cámaras se quedan arriba en el cenote, mientras que Sergio y su equipo bajan con las cenizas de Enrique, van al islote, ¿verdad? Nadan en el cenote, llegan al islote, depositan las cenizas en las urnas, y entonces invitan a bajar a Abram, el hijo de Enrique del difunto, Abram baja, es testigo, ¿no? De que depositan ahí las cenizas, y después suben, por lo menos de las personas que bajaron, por lo menos iba un camarógrafo, tal vez dos, más los que estaban arriba grabando todo esto, desde que llegaron, hasta el trance de la hija, hasta las palabras del mem, hasta la bajada de las cenizas, y la subida. Al subir, Sergio le pide a los camarógrafos, que si le pueden dar copia de todo lo que grabaron, para hacer un pequeño documental. Y bien, así se hace, la sorpresa es al día siguiente. Resulta, en la parte del trance de la mujer, en las cámaras, que por cierto mencionan los modelos, algunos llevaban una, casi todos llevaban Canon, Canon 5D, Canon 3C, creo que comentan, Canon Rebel, y los que iban de parte de las televisoras, pues seguramente tenían algo todavía mucho más sofisticado, ¿no? Más potente. Resulta, que al tratar de ver los videos, la mayoría de las cámaras, o se apagaron, durante el trance de la chica, o se desenfocaron, o se acabó la pila, o sucedió algo, pero no se pudo grabar. Solo una persona, probablemente de las televisoras, dice que estaba grabando todo en automático, y que el automático se descompuso, o sea, dejó de funcionar, y entonces tuvo que hacer circo, maroma y teatro, para grabar todo de manera manual, y aunque sí lo grabó, de repente las tomas no eran lo nítido que hubieran querido. Ahora, en cuanto al volumen, cuando la chica empezó a hablar en esa lengua, que dice, que dijo Abraham, que era una lengua antigua, las pocas cámaras pudieron grabar ese momento, en ese momento se baja el volumen, de tal manera que apenas se escucha, o que casi no se escucha, se escucha como un murmullo, como algo que escuchas a la lejanía, siendo que estaban muy cercas, a pocos metros, y cuando termina lo que ella habla en esa lengua, el volumen se restablece automáticamente en la cámara. ¿Qué pasó? No sabemos. Los espíritus guardianes, además, olvidaba hablar esto muy interesante, además de que en la lengua que tradujo Abraham, antes de bajar las cenizas, que dijo que había gente, gente extraña, gente que tenía su piel de otro color, que usaba taparrabos de vegetal, que había un jaguar y una pantera, también mencionó, mientras hablaba en trance su hermana, que del cenote salió una mujer, obviamente nadie la vio, solo la chica que hablaba en el trance, describía esto, que salió una mujer, como salió, si eran 12 metros, ve tú a saber, salió una mujer del cenote, estaba completamente desnuda, pero a pesar de estar desnuda, comentan que el agua del cenote cubría su piel, y al parecer, no es como si salieras tú desnudo de la bañera con gotitas, sino que había como una capa, imagínate una, una capa mágica, de la misma agua del cenote, que cubría su cuerpo, como si fuera un tipo de traje transparente, por lo menos esa impresión me da, después de haber leído el relato, y esa mujer que sale, menciona a la chica en trance, ella vive ahí, y que ha vivido ahí por miles de años, cuando dice miles de años, te imaginas, ¿era maya? ¿era premaya? ¿era un espíritu guardián? Así como los aluches, o los aluchitos, que mencionan en algún momento, o era un ser más antiguo, que cuidaba, como tipo guardián, femenino en este caso, la madre tierra, representación, no lo sabemos, este fue el relato, las cámaras, fallaron en ese momento, como si alguien, o algo, no quisiera que grabaran esa parte, y después todo vuelve a la normal, a lo normal, ¿ok? Este fue el relato, nuevamente, es tomado del libro, de sombras y susurros, libro que hicieron los arqueólogos, del INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, con ayuda, de compañeros latinoamericanos, y si te gustó este relato, o los anteriores, que ya van varios, y tú quieres comprar este libro, puedes pedirlo en Amazon, métete y busca, sombras y susurros, por aquí va a aparecer la portada, o, este, también puedes buscarlo, en tu librería local, si vives en México, y pues, adelante, ¿no? este fue el relato, espero te haya gustado, nos vemos y escuchamos, en el siguiente espacio, hasta luego.